Allá se la van a ver horrible con Mayra. Porque mire, imagínate, está mal con Sara. El chileno no va a aportar más que el nuevo, ¿no? Obvio, por supuesto. Es que era obvio, se nos mandaban a casa, imagínate, que estamos mal y nos mandan al nuevo. Igual a Yulisa no la vi con su mejor cara, ¿no? Estaba mal, o sea, era algo que no lo podía creer. Yo pienso que no nos debemos alegrar mucho. Hoy tenemos un equipo muy bueno hoy. Con este equipo podemos llegar a donde sea. Pero falta un competidor y hay dos uniformes en el baúl. ¿Entiendes? Cualquier cosa puede pasar. Uno de los dos puede irse mañana allá y el nuevo venir acá. Aunque a Mayra le va a durar muy poco su estadía al lado. A Mayra. Porque mañana van a perder. Y les voy a hacer que yo ir. No puede extrañarse. Los días no es de aquí. Pero les dejo a mi novio. ¿Por qué es su casa? Y sé que aquí voy a estar tranquila porque son dos mujeres dignas. Eso. Dos damas, de verdad, que no van a estar encima de mi novio. Nadie. Y nadie lo va a marginar aquí como los amarillos lo marginaban. Tampoco es que en las celebraciones te le vas a estar pegando tanto. Yo veo. Tampoco es de tiro. Tampoco es una niña. Muy bien. Es compañero. Julissa. Es momento de ya de cambiarse de división. Yo sé que es un poco difícil para usted. Pero llegó el momento. Muy bien, Yuli. Mayra. ¡Ey, Mayra! Pero espérese. Yo estoy por acá despidiendo todavía a Yulissa. ¡Qué guapa que está! ¿Y usted? No me dice nada. No la había visto usted. Disculpe. No me vio. Venga para acá, pues. ¿Qué? Yo estaba por acá escondida despidiendo a Yulissa que todavía uno se retira de la división porque está cogiendo algunas cositas que le faltan y despidiéndose de Miguel, ¿verdad? Pero usted veo que entró de una con una ráfaga. Venga por acá. Vine a dejar las cosas. Y su cama, ya tiene su cama. Va a coger una de las camas. ¿Y la que se acostaba Michelena? Pues alguien tiene algún problema. O sea, no sé. La de Michel es la del lado de allá. Sara tiene algún problema. Alison tiene algún problema. No creo que exista algún problema para acostarme en la cama de mi novio. No se dejen, no pierdan los estribos. Ya saben lo que tienen aquí. No se dejen manipular de nadie. No cambien su ausencia. Sigan siempre. Entiende. Va acá. Yo a mí una camisa de camisa de líder como le digo, a mí no me hace más ni menos. Y usted aquí para portar el equipo. Y si él se cree que puede hacer bien el papel, el papel es tuyo, hermano. Me siento triste, obviamente, salir de mi equipo. Porque llevo tantas temporadas siendo amarilla. Y tantas temporadas compitiendo para este equipo, dándolo todo. Y de un momento a otro, después de casi más de tres meses estando aquí, de nuevo que me separen de mi equipo, sí, me duele muchísimo. A despedir. Sí, ya les voy a saludar, decirle buenas noches, chicos, buenas noches, equipo amarillo. Hola, Stefi. Hola, Saavedra. Y falta Miguel. Hola, Mayra. Sara y Alison. ¿No? Bienvenida. Bienvenida, señora. A darlo todo. Ok, Mayra, entonces la dejo que se relaje. Que está bien en su cama, está cómoda. Sí, perfecta. Muy bien, me avisa si necesita algo, ¿ah? Así que los dejo, chicos, que disfruten ahora de su nueva compañía. Nos vemos el día de mañana, cuídense. Yo dije que la van a pasar a casa, ahora el equipo rojo. Yo pensé también, o sea, que si yo... Pero que el cambio sirvió a hacer, o sea, la producción estaba bien. Porque yo dije, no creo que la producción sea una pobre y triste que la vaya a poner a las dos juntas. Muy buen equipo ahí acá. Así como está, muy buen equipo. Pero ya también tiene buen equipo. Está Saavedra, está Mayra, está Sara. O sea, también hay que ver, lo que es el César, es el César. Ah, sí, hola. Amiga, bienvenida, sin pelea, sin pelear. O sea, yo sé que no te gustan los del equipo rojo. ¿Qué pasa, loco? ¿Quién eres tú para hacerme callar, pelado? Yo te tengo la mira. Y él tiene esa lista. ¿Qué pasa, loco? Oye, me parece a mí o estás más gorda, lo que me dice. Sí, es que pasa tragándolo. ¿Qué me encanta? Yo me saco, no me... No. Oye, no seas atrevido, ¿ah? Por gusto estamos... A la licenciada no se le chiquetea la manga. Tranquila, que ya mañana nos vamos a la casa nueva. Oye, pelado, por algo que te mando. Oye, mire, devolverme las pestañas. No, déjame eso. ¿Qué? ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es tu única? Tiene mi nombre, pero qué... Eso me vendí yo, pelado. También se la vas a quitar. ¿Qué? Pero es que no me vas a dejar sacar nada de la maleta. ¿Por qué te llevas la maleta, pelado? Pero no me vas a dejar sacar nada de la maleta. No, pelado. Pero si todos tienen sus cosas, yo no puedo sacar algo. Déjame sacar algo. Un calzón, por lo menos. Ya, un calzón. Ya, saca el calzón y me saca. ¿Y qué voy a guardar? Igual aquí nadie se volve. Despacito. Aquí puedo guardar. Sí, el man es mudo. Te ponte un chisme, pelado, ve acá. Mi pijama. Pelado, mírame, mírame. Mírame cuando te amo, mírame. Mira yo que te vi reír, te vi llorar. Mírame. Muy alto, muy alto. Oye, mis lentes de contacto. Espérate que yo soy ciega. ¿Vershaba? ¿Tú usan lentes de contacto? Sí. Pero que transparente. Sí, transparente. ¿Y por qué no usas de colores? No me gusta. Es mi desodorante. Oye, dale desodorante. Cambia el desodorante y ya se me acabó. ¿En serio? Y le he dado a todos estos manes desodorantes y ya no tengo. Ya no hay pasta, loco. Es que ya no hay pasta. Vengo una vez en la bebida, es un desinéctrico. Y eso es un clavo. ¿Qué es lo que yo? 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 Déjale, pelado, déjale. No sea malo. ¿Qué? Ña, ña, está fuerte el desodorante. Oye, no sea malo. Toma la tapa, llévate la tapa, que no nos sirve de nada. ¿Qué? ¿Qué tal la miseria? Y se me robó la cama, la otra. ¿Qué pasa, locura, ves? Que yo me callo. A mí no me mandas a callar, estás en mi casa. Si no te gusta, ahí está la puerta. ¿Por qué él sigue al colchón? ¿ pray, snacks? ¿Por qué se me lleva el colchón? No seas así. ¿Por qué? Esto es un sufrimiento. Julita, es tu colchón. Jóbelo el colchón. Jóbelo. Cuidado. Cuidado, me pegas. Dale, dale. Déjame, déjame. Mi pie. Oye, ese es tu colchón. ¿Y tú está quejame? Pero no me cuento. ¡Eh, pará! ¿Qué hiciste con el colchón ese? Mi hada madrina. Cenicienta. Este domingo, siete y media de la noche. Yo trabajo para el hospital San Luis de Otavalo, en pasto cultural. Desde el santoate. Pero no continúa. Como某?